Música Buenos días, ¿cómo están? Oigan, eh... Hace mucho sol, creo que sí debí traer mis lentes. Voy camino al Museo de Arte de Querétaro, que desde que llegué a Querétaro hace más de un año quería ir. Y hoy por fin voy a ir, a ver qué tal. Y es que en el primer vlog más me preguntaron, o bueno, más bien vi un comentario y me decían que por qué no enseñaba más cosas de Querétaro. Y sí, también quiero subirme a ese turibús de aquí, porque pues obviamente no, o sea, conozco cosas diferentes yo. Aparte de ir a esto, también voy a ir a comprar las cosas para los DIY de Navidad. Porque ya quiero terminar, como arreglar un poco el cuarto para enseñarles cómo quedó la roma de velación. Y pues está padre porque el centro es súper padre para caminar aquí. Si no han venido a Querétaro y son de México, deberían de venir un día, pues un fin de semana o así. O si son de otro país, la verdad es que México, bueno, Querétaro es una ciudad súper bonita. Es como más o menos chiquito, no mucho, pero el centro es súper, súper bonito y como muy colorido. Querétaro, querétaro, querétaro. Querétaro, querétaro, querétaro. Querétaro, querétaro. Oigan, me está gustando más que el Museo de Arte Contemporáneo, porque en general a mí el arte contemporáneo me gusta un poco menos que estas, hay obras muy padres aquí de Siqueiros, hay de Carrington, hay de Sebastián, hay cosas súper padres, siempre como que ver ese tipo de obras así en vivo, como que siempre me sorprende a mí muchísimo, como cuando voy a los museos y así, es como, wow, lo que viste en tus clases de historia o de arte o así en libros, se me hace muy, muy padre. Ando aquí en una tienda que se llama Fantasías Miguel y venden cositas para hacer manualidades. A ver qué hay. Este parque es un poco, me recuerda un poco como a, es el de Quiembo y que es la plaza que estaba en el centro. Ya casi termino de comprar lo de mis manualidades, encontré lo de las llenitas, lo de los broches y también cosas para hacer de mi suéter navideño, que tengo un suéter ahí que en realidad casi no ocupo y creo que se puede ser perfecto, nada más quiero encontrar un par de cositas más. Y ya, ahora sí, ya terminé de comprar todas mis cosas y pues ya, voy a dar una vueltecilla por aquí un rato y luego ya me voy porque tengo que editar un video para que grabamos ayer. Pero el guía está súper bonito. Oigan, y de serio pasar a tomar un cafecito aquí, aprovechenme que está bonito. Y porque ya tenía mucha sed, ya hace calorcito. Estoy muy emocionada porque ya voy a hacer mi formalidades cuando regrese. Bueno, no sé si grabé esos videos hoy, pero ya quiero hacer un suéter navideño porque me gustan mucho los suéteres que vivimos. Gracias. ¿Cállate? Es café. Es café. Pues ya voy a llegar a la casa, que bueno, porque aparte ya tengo hambre, son como, pasan de las 5 pero ya tengo hambre Y a ver si si hay alguien porque yo no traigo llave Miren a Carly como está aquí acostada con él, anda muy descansada Voy llegando a la casa Mirenla, 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 mirenla Ay que bonito Que bonito Vean la diferencia de Carly, enséñales Carly como ya estás peloncita Enséñales, enséñales, diles mírenme Ya estoy peloncilla Miren, las voy a agarrar así, como son normales Yo, un gato Carly, pelea, pero trae casca, ven O sea que es de alguien Carly, déjalo Carly, déjalo, Carly Ay Carly, solo quieres su amistad Carly, no Ven Ven, carlita No, tú eres alérgica Mira, mira, ya se esponjó Ya se esponjó Ahí está viéndonos Mamá, se metió un pez el lagarto No 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 Gracias por ver el video.